Es un gusto y un honor tener aquí a Sandra como parte de la novena semana árabe en México. Es antropóloga, tiene una formación inicialmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí de la Ciudad de México, donde nos conocimos y fuimos compañeras hace ya muchos años. Y después tiene su doctorado por parte de la Universidad de Granada, ya que desde hace como 20 años vive entre Granada y Marruecos. Y ese es entonces también el espacio de su quehacer antropológico y de su reflexión. Y tenemos aquí el libro que presentó el día lunes en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, La Alhambra, Mito y Vida, entre 1930 y 1990, que coedita con otro gran antropólogo español, el doctor José Antonio González Alcantud, y que nos habla sobre la vida moderna de este espacio compartido que es La Alhambra de Granada. Hoy Sandra nos habla sobre las manifestaciones artísticas marroquíes en el periodo contemporáneo, es decir, después de la independencia de Marruecos. Y, bueno, pues muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Muchas gracias, querida Camila. Como siempre, bueno, quiero agradecer, por supuesto, la invitación de mi colega Camila Pastor en esta Semana Árabe. No es la primera vez que participo en ella normalmente, no sé si es la cuarta o la quinta vez en la que he participado y se lo agradezco muchísimo. Como ella bien mencionó, pues vivo hace muchísimos años fuera de México y eso me permite también, de alguna manera, siempre mantener el lazo con mi país de origen, con mis colegas, por supuesto. Y también tengo que reconocer el apoyo que siempre me ha brindado la Embajada de Marruecos. No tenía el gusto de conocer al señor Eben Fakir, que se lo ha pronunciado bien. Le agradezco muchísimo su presencia. Antes hemos trabajado muchísimo, como le comentaba, con el señor Mustafa El Hork, que me ha apoyado siempre, en todos los sentidos, logísticamente, moralmente. De hecho, vengo justamente a dar una conferencia la semana pasada en Rabat sobre, digamos, las relaciones simbólicas entre Marruecos y México. Y, bueno, estuvo ahí también, digamos, con nosotros. Bueno, dicho esto, quiero contextualizar un poco, digamos, mi ponencia, aunque en el programa habla sobre el harto moderno marroquí. No es, digamos, el título preciso. Simplemente quiero hacer algunos apuntes, como podéis ver aquí, sobre algunas manifestaciones artísticas de vanguardia en Marruecos tras la independencia. Evidentemente, no puedo abarcar Marruecos, si es muy grande, muy rico, muy diverso. No puedo abarcar todo el país, ni todas las manifestaciones, ni todas las diversidades, pero he cogido algunos ejemplos, simplemente para poder mostrar al público mexicano y a los estudiantes e investigadores mexicanos que se interesen o no, concretamente sobre Marruecos en general, sobre el mundo árabe, sobre el norte de África, pues mostrar todas estas manifestaciones que han tenido lugar en Marruecos y que algunas veces son desconocidas. A veces conocemos a Marruecos por otras cuestiones, a lo mejor un poco más políticas o un poco más folclóricas, etcétera. Pero es verdad que Marruecos tiene una vida cultural, una vida artística que cada vez se enriquece, digamos, más y que también se internacionaliza. Pero, pues desgraciadamente, como decía, a veces hay cosas que no son muy conocidas, incluso en España, yo doy clases en España, soy profesora de antropología en España y muchas veces incluso mis alumnos que están al lado, hay muchas cuestiones que desconocen. Entonces, bueno, estas pinceladas que os voy a mostrar también son producto de una investigación que estamos haciendo en el grupo de la Universidad de Granada sobre la contracultura. Entonces, por eso, los autores que he elegido o las informaciones que he elegido pues están enmarcadas un poco, digamos, en este contexto. Es decir, estos movimientos de vanguardia, algunos, puede haber mucho más, algunos movimientos de vanguardia que han surgido en Marruecos, en ciertos ámbitos, ¿no?, como puede ser la literatura, el cine, la música o las artes plásticas. Entonces, es mucho, es muy ambicioso hablar de todo eso, solamente mencionaré algunas cosas. Entonces, bueno, si tornamos un poco la mirada hacia la época postcolonial de Marruecos, podemos constatar cómo el arte y la cultura constituyeron parte inherente de la transformación de una sociedad que aclamaba su propio lenguaje después de una cuarentena de años ejerciendo como objetos y no como sujetos del discurso artístico y cultural dominado por Occidente y, en este caso, que se reducida a Francia y España como consecuencia del protectorado. De esta manera, hablar de la emergencia de la sociedad civil significaba al mismo tiempo referirse al surgimiento de asociaciones y entes culturales que intentaban participar de la nueva configuración de su recién estrenada independencia. En los siguientes minutos hablaremos, en términos generales, de cuatro polos de expresión artística, cultural de Marruecos contemporáneo que están estrechamente ligadas, ya que conforman un núcleo intelectual en el que interaccionan varias generaciones. Y no voy a leer porque es muy aburrido leer, entonces os voy a comentar según las propias imágenes. Entonces, bueno, ¿qué encontramos en el ámbito, por ejemplo, de la literatura? Como un ejemplo después de la independencia. Encontramos a algunos intelectuales, como es el caso de Abdelatif Lavi, que lo tenéis aquí, que es un escritor de origen fesí bastante conocido, que junto a otros intelectuales y junto a gente del arte, fundó una revista en los años 60 que es la revista Zufle y que ahora está siendo recuperada por muchos, digamos, jóvenes y por muchos intelectuales de estas generaciones. Entonces, esta revista Zufle marcó todo un hito en la vida cultural e intelectual de Marruecos por la calidad de sus contenidos, de los temas que se abordaban, que no solamente eran temas exclusivamente artísticos, sino también, digamos, políticos. Y, de hecho, creo que está digitalizada y al que le interese la puede encontrar en la Biblioteca Nacional de Marruecos. Entonces, como decía, dentro del ámbito de la literatura, después podemos encontrar como uno de los, digamos, de los mitos fundadores, por llamarlo así, dentro de la literatura, este grupo de intelectuales que se reunían en torno de esta revista, de la revista Zufle. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con las nuevas generaciones que están recuperando, de alguna manera, estas personas, no me gusta llamar personajes, no, estas personas que contribuyeron, de alguna manera, o de muy, muy, muy fuerte, a la vida cultural del país? Entonces, actualmente hay una serie de reuniones, una serie de coloquios en torno a estas figuras, sobre todo, pues es el caso, como decía, de Abdel Atilabi, pero también de otros, por ejemplo, como Dries Shaibi, que también contribuyó bastante, tiene una literatura magnífica también, y que contribuyó bastante a la vida intelectual y cultural, y quiero decir también política del país, ¿no? Bueno, también pasa con Abdel Kabir Atibi, también es una de las, digamos, de las personas más importantes o de las figuras más importantes que actualmente, pues está como revisitando, ¿no?, todas sus aportaciones. Entonces, como os decía, hay una serie de manifestaciones que están trayendo, porque había un periodo en el que, no es que estuvieran olvidadas, ¿no?, pero que no se había dado quizá la debida importancia a todo este tipo, digamos, de trabajos, etcétera. Entonces, actualmente hay un nuevo interés por estas generaciones que comento de recuperar esta memoria intelectual. Es el caso, por ejemplo, del trabajo de Ken Saasefrui, la revista Sufl, que es un análisis magnífico de todas estas aportaciones, como os decía, de estos intelectuales marroquíes que provenían del mundo de la literatura, pero no solamente de la literatura, sino también del arte, como es el caso de Meleje, que voy a hablar ahora cuando me refiero a las artes plásticas. También se ha hecho otra, digamos, recapitulación, por ejemplo, de otras revistas. No solamente existía la revista Sufl, aunque digamos que es la más conocida, también estaba la Marif y había otro tipo de revistas sobre las cuales también se está haciendo como una recuperación, un análisis crítico bastante interesante en los medios intelectuales marroquíes. Entonces, bueno, no podemos… Tahr Brijeloun, como sabéis, pues también es una de las personas que participó en la vida. Nosotros quizá lo conocemos actualmente como una, digamos, de los escritores magrebíes de expresión francesa, pero su camino no empezó ahí, ¿no?, sino que ya en Marruecos, junto con Lavi, junto con Meleje, junto con otros autores, ya habían participado de una vida marroquí, ¿no? No solamente, o sea, a pesar de que son escritores de lengua francesa, no se les puede ubicar solamente a partir de su vida en Francia, sino que ya en Marruecos formaban un círculo intelectual bastante potente. Y bueno, de ahí ya llegamos, podemos decir, a hablar de otras generaciones que ya sí son más ubicadas en el mundo, digamos, aunque son de origen marroquí, pero que ya son más ubicadas en el mundo más francófono, ¿no? Pero es interesante su existencia, su presencia y su trabajo, porque también permiten y abren un diálogo en lo que es, por una parte, la vida intelectual marroquí interna, pero también estas relaciones entre las nuevas generaciones y las generaciones pasadas, ¿no? Cómo se ha ido, digamos, construyendo todo este movimiento. Hay que decir también el tema, por ejemplo, de la lengua francesa y de la lengua árabe en un momento dado. De hecho, acaban de sacar un libro que se llama La guerra de las lenguas, porque en un momento dado que estos autores se expresaran en lengua francesa fue un, digamos, un conflicto, de alguna manera, porque la lengua francesa se asumía como la lengua del colonizador. Entonces, Lavi y otros autores tuvieron que defenderse del uso de la lengua francesa para escribir, ¿no? Porque a lo mejor había otros sectores más nacionalistas que consideraban que la lengua, digamos, francesa, de alguna manera, era una… no se correspondía a un momento ya después de la independencia. Entonces, bueno, estoy resumiendo muchísimo porque voy a tocar bastantes polos si queréis ya cuando tenéis alguna pregunta o que andemos sobre algún punto particular, pues podemos hacerlo. Pero otro de los, por ejemplo, de los espacios, y podemos hablar uno de los espacios, digamos, por excelencia también, que se dan en Marruecos para conocer, ¿no? Para la gente que se interesa por toda esta literatura y por todos los movimientos intelectuales, literarios, culturales, etcétera, que sea en el país, es por excelencia la Feria del Libro de Casablanca. Eso no significa que no haya otras ferias, hay muchas ferias, está la de Usta también, del Libro Maghermi, me parece, hay en Tánjar otra feria muy interesante, pero si nosotros queremos, por ejemplo, nos interesa la literatura árabe en general, marroquí en particular, nos damos una vuelta por la feria del Libro de Casablanca, podemos hacer como un mapeo, ¿no?, un poco de las cosas que hay en la actualidad, tanto en lengua francesa como en lengua árabe, e incluso en otras también en español, porque en español, en otros idiomas, ¿no?, que participan, digamos, de esto, pero que podemos hacernos una idea, digamos, de las expresiones culturales que hay en manera general. Y otro, digamos, otro espacio de expresión de la literatura también en Marruecos, aparte, por ejemplo, de las ferias del Libro y todo eso, son los cafés literarios, que a mí me encantan. O sea, una tradición, de verdad, que no se encuentra ya en muchos sitios. Entonces, por ejemplo, cuando estáis en… Yo, por ejemplo, que paso más tiempo en Rabat, pero supongo que en Casablanca también habrá bastantes… Este sitio que yo creo que conocen a Mila porque se habrá operado ahí es el Pietri, es uno, digamos, de los sitios, digamos, clave, ¿no?, fundadores en las capitales, en este caso, en Rabat, donde se llevan a cabo una serie de cafés literarios, se discute un libro, se discute un tema, y también, digamos, asistiendo a ese tipo de cafés literarios, uno puede ver un poco cuál es la diálógica que se da entre las nuevas generaciones, entre las generaciones tipo Labi, Etéter, etcétera, y los chicos, digamos, que están surgiendo… Bueno, no que están surgiendo, sino que son más jóvenes, ¿no? Entonces, cuál es, digamos, esta relación o estas reflexiones, como os decía, hace poco había un debate sobre la cuestión de la lengua, el árabe, el francés, etcétera, etcétera. Entonces, es sumamente rico, digamos, asistir a este tipo de actividades. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en el campo del cine? El cine marroquí, nosotros en la Semana Árabe, también con Camila, lo hemos intentado durante varias… Bueno, no lo hemos intentado, lo hemos llevado a cabo durante, por lo menos, un par de sesiones de ediciones de la Semana Árabe. El mostrar un poco de cine marroquí, que tampoco a veces se conoce muy bien fuera, digamos, de las fronteras, más que algunas cosas que son más polémicas o que son más comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hemos hecho dos ciclos de cine marroquí aquí, ¿no? Y aparte de otra película de Nabil Ayush, que creo que se pasó después en la Cineteca de manera independiente, pero la idea, por ejemplo, de este tipo de, digamos, de actividades, también era discutir con la gente, mostrar un poco, pues, el cine marroquí dentro de las limitaciones que teníamos, porque tenemos a veces, pues, también la cuestión del idioma, ¿no? Pero bueno, en eso estamos también, estamos trabajando, cada vez se está trabajando más. Yo que vengo ahora de Marruecos y que suelo colaborar con el Festival de Cine de Nador, que suelo ir también todos los años y colaboro con ellos, el próximo año, bueno, os adelanto que se está pensando de dedicar también a América Latina, hay otros festivales de cine en Marruecos que dedican una sección a América Latina, como el Festival de Martín, ¿no? Y también cuando se trata de temas específicos, está el Festival de las Migraciones de Agadir, también, que en un momento dado también, pues, tuvo una sección dedicada a México. Hay ahí como, ¿no?, una cuestión, digamos, con América Latina. Pero, ¿qué pasa después de la independencia? Pues, también dentro de este mismo movimiento cultural e intelectual, o sea, no es un movimiento intelectual-cultural cerrado, es un movimiento intelectual-cultural que también se abre, por ejemplo, hacia América Latina y es el caso del cine. O sea, aquí hay una revista que se llama Cinema 3 que era dirigida por, a ver si me equivoco en el nombre, Nureddin Saleh, ¿qué fue? Saleh. Saleh. que fue hasta hace muy poco director del Centro Cinematográfico Marroquí. Entonces, por ejemplo, esta revista estaba inspirada en esta idea del tercer cine, ¿no?, es decir, que viene de Latinoamérica. Es decir, este cine fuera del imperialismo cinematográfico, ¿no?, de esta, ¿no?, de Hollywood, pero no solamente de Hollywood, sino también de la influencia, a lo mejor del cine francés o del cine español o de ver solamente a Marruecos como un escenario para hacer cine, ¿no?, sino también un cine producido desde ellos. Entonces, bueno, hubo un movimiento intelectual también desde el cine, con esta revista, que también los ejemplares están accesibles en la Biblioteca Nacional de Rabat. Y, bueno, de ahí hasta hoy, evidentemente, ha habido todo un proceso, toda una evolución, no me gusta la palabra, digamos, una transformación del cine marroquí, ajá, pero también, o sea, eso por un lado. Y por otro lado, también una proliferación de festivales de cine, ajá, es increíble la cantidad de festivales de cine que existen en Marruecos, donde, pues, podemos ver todo tipo, digamos, de producciones, ¿no?, y cines y festivales de cine, pues, con unas tradiciones muy antiguas. El de Tánger, me parece que es el más antiguo, hay otros festivales más jóvenes, pero lo interesante de estos tipos de festivales es que normalmente van acompañados de una temática, ajá, entonces, bueno, que se discute, no solamente las muestras de cine, sino que además, pues, hay una serie de coloquios alrededor, una serie, digamos, de manifestaciones donde la gente también puede no solamente hablar de cine, sino hablar, como decía, de temáticas, por ejemplo, de migración, de ciudadanía, de democracia, de derechos humanos, de la mujer, etcétera, etcétera. ¿De África? De África, o sea, entonces, esto me interesa mucho como darlo a conocer porque es pensar de otra manera al otro, ¿no?, es decir, un poco abrirnos y ver todos los espacios posibles, por ejemplo, en el caso de México, la gente que está investigando sobre México, digo, perdón, sobre Marruecos o que está interesada en Marruecos y que le interesa además el mundo del arte y la cultura, que vea que hay un montón de sitios, ¿no?, que no, que como investigadores mexicanos no nos, a lo mejor, encasillemos solamente en la cuestión histórica o en la cuestión, digamos, política, etcétera, etcétera, sino que sepamos que también hay muchos espacios en los que podemos incluso comunicarnos entre mexicanos y marroquíes o entre latinoamericanos y marroquíes, ¿no?, lo que llamamos es un poco de sur a sur, ¿no?, o una relación más horizontal de sujeto a sujeto, ¿no?, que no esté mediada siempre, pues si estudiamos en España por la idea que tiene España sobre Marruecos o si estudiamos en tal, sino que veamos que ya ha habido históricamente también, aparte de los propios movimientos intelectuales internos del país, un interés también del otro lado directo hacia América Latina, como os acabo de explicar, por ejemplo, en el caso del cine. Entonces, bueno, actualmente hay, es verdad que junto a esos festivales de cine y tengo que decirlo, hay un trabajo, ¿no?, que también que se intenta hacer sobre el tema de las salas de cine. Hay pocas salas de cine, algunas salas de cine tradicionales, pues, están perdiendo y están ocupando sitio, pero eso no es un problema de Marruecos, es un problema del mundo, me parece, ¿no? Están cediendo el paso a los, estos megamall, por ejemplo, Marrakech, Casablanca, Rabat, etcétera, pero eso no significa que no haya, que no se conserven algunos espacios. Por ejemplo, en Tanger tenemos el Cinema Riff, que tiene una programación bastante interesante, ¿no?, y no solamente eso, como decía, pues, también están los festivales, los festivales de cine, hay otros sitios, por ejemplo, en Rabat tenemos el Deceptin Art, que también tiene una, 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 digamos, una programación bastante, bastante interesante, etcétera. Este es un cine en Rabat, que bueno, que está cerrado también, hay una nostalgia, pero esa nostalgia creo que nos invade a todos cuando se cierra o se acaba una cosa así, pero bueno, hay una nostalgia sobre esto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el tema de los festivales de cine es interesante, porque el tipo, digamos, de cine que circula no es solamente, da cabida, ¿no?, y eso también es lo importante al cine que hace, al cine que se produce en todo el territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos, hay algunos cineastas jóvenes, por ejemplo, de origen rifeño, que encuentran también en estos festivales una manera, ¿no?, una forma también de mostrar sus producciones. El caso de Tariq, ¿no?, que es con su, por ejemplo, con el último, la película Le Wayers de Hadilla, que ha tenido bastante interés, ¿no?, de parte del público mar, no solamente del público rifeño, eso es muy interesante, no se quedan en lo local, sino que estos festivales también les permiten acceder a lo nacional y, bueno, después van a otros festivales y también a lo internacional. Aquí hay otros dos ejemplos de dos películas de directores rifeños que también tuvieron, digamos, su impacto no solamente en el riff, ¿no?, sino que también en el resto del país. Entonces, bueno, es interesante, ¿no?, también, o sea, no solamente el festival como una muestra artística, etcétera, etcétera, sino todo lo que vehicula, todo lo que hemos estado hablando, o sea, también se pueden medir según los temas que hay en los festivales, pues, cuáles son los temas también de actualidad desde el ámbito político, social, etcétera, etcétera, en el país, etcétera. Bueno, hay otro tipo de cine, digamos, marroquí que es un poco más conocido, posiblemente es el cine más comercial, pues, en el caso, por ejemplo, de Nabil Ayush, ¿no?, que es un cinema, Nabil Ayush también, digamos, tiene la característica, creo que su madre es francesa, ¿no?, su padre es marroquí, la madre es francesa, entonces él, digamos, que hace un cine un poco más, bastante interesante, porque muestra verdaderamente, pues, algunos de los problemas, ¿no?, actuales que pueden presentarse la sociedad, pero también es verdad que es un cine un poquito más comercial, pero bueno, dentro de eso, también, crea, ¿no?, genera también una polémica que, bueno, también es interesante reflexionar por qué genera esa polémica, qué temas toca, etcétera, etcétera. Bueno, hay otro, otro, el director, por ejemplo, este es, ¿cómo se llama? Ajá, esta película, para mí, personalmente, es la que rompe, es un hito en el cine marroquí, o sea, que pasa del cine marroquí, digamos, un poco más conservador al cine marroquí, podemos llamarle más moderno, una película de Casa Blanca y es una, que no es el caso de Nabil Ayush, es el caso de Casa Blanca, me parece que es un cine mucho más local, ¿no?, no, digamos, no está tan, no tiene una manufactura tan fuera y sin embargo, también, tiene un nivel y tiene una calidad bastante interesante, para mí es, no sé, personalmente, esta película de Casa Blanca es la que marca el hito del, pues, del, del cine marroquí tradicional, digamos, con temas más tradicionales y con maneras de hacer más tradicionales a un cine un poco más moderno y que plantea problemáticas sociales como más, digamos, más provocadoras, pero al mismo tiempo, ¿el qué? El bien teatro. Exactamente. O sea, entonces, por eso me interesa, ¿no?, lo que decía, estas cuestiones que no pensemos que todo el mundo, es que a veces tenemos la llamada ruego es que todo el mundo se senta así diciendo a toque sí, o sea, no, o sea, y que no solamente estas manifestaciones culturales se dan estando fuera, sino que dentro del propio país, pues, también se genera una, hay una inteligencia, ¿no?, como se dice. Entonces, bueno, en el caso de la música, dime. A ver, sobre el tema, sobre el tema de la censura, hay una vista que tienen que pasar realmente, ¿no?, las películas del Centro Cinematográfico Marroquí. Yo no, hace, por ejemplo, en el Festival de Cine de Nador, se proyectó últimamente, por ejemplo, la película de Razzia de Nabil Ayush, ¿vale? Entonces, eso, lo tendrían un poco que responder los propios, digamos, los propios cineastas marroquíes, si es verdad que tienen que pasar un visado, ¿no?, si no me equivoco. Eso es, es un visado del Centro Cinematográfico, del Centro Cinematográfico Marroquí. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Festival de Cine de Nador, cuando proyectamos las películas de cine, tenemos que tener un visado, ¿no?, que es como una autorización, pero yo no, no, no puedo afirmar que tenga que ver estrictamente con una cuestión, digamos, de censura, simplemente es un visado para que, como una formalización de que se puedan proyectar, pero nosotros en el Festival de Cine de Nador, que donde yo tengo la experiencia, no hemos tenido ningún problema hasta ahora con las películas que se han proyectado. Por ejemplo, la de Much Love fue una película que tuvo mucha crítica, ¿no?, por todos lados, por eso era la pregunta. Sí, sé que con la película de Much Love hubo una polémica dentro de la, digamos, de la, de la propia sociedad y tal, pero por ejemplo la película de Razia, que también es de Nabila Ayur, se está proyectando en los cines sin ningún problema. Entonces, no sé si, yo eso es mi experiencia, yo hablo desde mi experiencia, tampoco lo sé todo, pero desde mi experiencia eso es lo que, lo que, lo que he visto, o sea, ¿vale? Y sobre el tema de las cooperativas que me estabas diciendo. Bueno, yo había leído que cuando empezó el cine había, como no había financiamiento del gobierno hacia este arte, lo que hicieron los directores fue como unirse en grupos, uno de ellos se llamaba Sigma, que se convertían ellos mismos en directores y en promotores de su propio, de su propio arte. Por eso te preguntaba. Pero ahora el Centro Cinematográfico Marroquí, lo que sí hay una presencia muy fuerte de los cineclubes, la tradición del cineclub en Marruecos es, digamos, es bastante fuerte y sobre el tema de la financiación, yo, el Centro Cinematográfico Marroquí tiene varias, digamos, varios programas de ayuda tanto para, digamos, para los realizadores como para los festivales y luego también hay otras ayudas, por ejemplo, de la Unión Europea, yo participé en un documental que tenía ayuda también de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Así como hay diversos fondos, ahí está también Euromed, me parece que se llama Euromed, que apoya también, este, digamos, cada vez van surgiendo, digamos, más organismos tanto nacionales como internacionales que intentan o cuyo objetivo es, digamos, dar apoyo a eso, a la creación audiovisual. Entonces, yo lo que sé, lo que tengo entendido es que aparte de esas ayudas internacionales, el propio CCM tiene su programa de ayudas para tanto, como te decía, tanto para festivales como para realizadores. Ahora que sean suficientes, no, ¿qué tal? Eso yo no puedo decir, pero no soy realizadora. Sé que existen, ¿vale? O sea, que existen, existen. Y que, como te decía, la figura, por ejemplo, del cine club, que no lo he mencionado, también es una, la asociación de cine clubes de Marruecos, me parece que existe y hasta la actualidad también es bastante, digamos, bastante potente. Gracias. No, de nada. A ver, entonces, en el campo de la música he empezado al revés, ¿no? O sea, no he empezado sobre lo que hay después de la independencia, sino he empezado sobre lo que, digamos, hay actualmente, existe actualmente y con diferentes características. Entonces, uno de los festivales por excelencia, digamos, en Marruecos, comerciales, porque es verdad que es un festival más de comercial, es el Mawasin, ¿no? Entonces, el Mawasin es un festival, digamos, que se lleva a cabo cada año, esta vez, pues, acaba de pasar y que trae, digamos, figuras internacionales como Jennifer López, etcétera, etcétera, que por cierto, Jennifer López causó un pequeño problema y también por su presencia en este festival. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Por qué lo he puesto? ¿No? O sea, no solamente por decir esto no es la música marroquina, ni es la música en Marruecos, es una expresión, es un festival, como hay festivales de cine, también hay muchos festivales de música. Entonces, ¿por qué lo he puesto? Porque es curioso, porque causó polémica justo de los dos polos opuestos, o sea, por una parte del sector a lo mejor más conservador, que veía, digamos, de una manera un poco más inmoral, por llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, el tema de Jennifer López, el Tonjón, etcétera, pero también causó una polémica, por ejemplo, de parte de gente del Movimiento 20 de Febrero, que no estaba de acuerdo en que se llevara a cabo este tipo de festivales, porque dicen que se gastaba muchísimo dinero en él, ajá, entonces, bueno, que no había las condiciones para que se llevara a cabo, etcétera, etcétera. Pero, no solamente, o sea, Marruecos, no solamente el Maguasín, o sea, el Maguasín es un gran festival que mueve efectivamente, pues, donde circulan muchos artistas internacionales, donde, digamos, hay muchas manifestaciones, artísticas, etcétera, pero luego hay otros festivales que son bastante, bastante sólidos, que también tienen bastantes, bastantes años, por ejemplo, el Festival de Música Sagrada de Fez, que ya va por la 24 edición, ajá, digamos, este es uno de los más antiguos y de los más, de los más conocidos, pero también están otro tipo de festivales como el Festival del Jazz que se lleva a cabo en Rabat, que también trae, combina, ¿no?, algunos artistas marroquíes con muchos artistas también internacionales, está el Tang Jazz, ajá, que también se lleva a cabo en Tanger, está el Festival de Zawira, de Música Nahuá, entonces, todos estos son manifestaciones, digamos, musicales, bastante interesantes, entonces, como os decía, empecé al revés, empecé por la actualidad, bueno, voy a pasarme a, allá, empecé por la, empecé por la, por la, por la actualidad, pero también Marruecos ha vivido en su momento, digamos, su música contracultural, o sea, no solamente, ellos dicen los Rolling Stones de Marruecos un poco, ¿no?, pero, también ha tenido sus grupos, que además son grupos también fundadores y grupos que permanecen en la memoria colectiva del pueblo marroquí, por ejemplo, en el caso de Nassal al-Jiguán, y que, y ellos no cantaban en francés, ni mucho menos, ¿no?, o sea, eran, eran grupos completamente, digamos, locales, la, la, por ejemplo, que, que llevan los ponchos estos, que nos recuerdan a, 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 en Tilimani, en caso de, de América Latina, es también Jiglala, ajá, en el caso de la, 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 yo creo que le pasa como, como en Tilimani, que los hijos, ¿no?, han ido también, formando, siguen formando parte de esta, de estas agrupaciones, entonces, por ejemplo, Marruecos, no solamente, era, era, o sea, no solamente produjo sus propios, digamos, artistas locales, no puse a Bigón, pero, por ejemplo, Bigón también era un, una, una artista con una, digamos, con una potencia, y también con una presencia, y con una personalidad bastante interesante, además de estos otros grupos, sino que también, eran, digamos, fuente, digamos, de inspiración para otros artistas, como fue el caso de, de los Rolling Stones, ¿no?, es muy conocida su presencia en, en Marruecos, ¿no?, para que iban buscando, ¿no?, otras, otras inspiraciones, otras fuentes, hay un disco, y también hay un documental, si os interesa el tema que está en YouTube, sobre la presencia de los, de los Rolling Stones en, en Marruecos, sobre todo, sobre todo en Tánger. Este tema es interesante, y aunque no lo he puesto aquí, yo cuando hablé, eso de la contracultura en Marruecos, lo conecté un poco, comparando el caso, por ejemplo, de, no solamente los Rolling Stones, por ejemplo, de la generación Beat, que yo supongo que, que habéis escuchado hablar, conocéis, ¿no?, estos escritores norteamericanos, que estuvieron en México, pero que también estuvieron en Marruecos. Una presencia de, de, de un grupo, por ejemplo, de escritores norteamericanos, tanto en México, como en Marruecos, que había una, una, unos ejes comunes, por ejemplo, ¿cuáles eran esos ejes comunes? Que iban a Marruecos o venían a México, pero verdaderamente, ni tenían una interacción con la gente, digamos, con la, por llamarlo de alguna manera, autóctonos, con la gente local, y que no solamente eso, sino que, producían una literatura donde prácticamente despreciaban. O sea, William Burroughs, por ejemplo, cuando habla sobre, sobre México, en el libro de Kerr, es súper fuerte, como, como, como se refiere a México. Y lo mismo cuando estaba en Marruecos, por ejemplo, William Burroughs, llevaba una pistola debajo, porque pensaba que los marroquíes querían matarlo. Ajá, esto es otro tema, pero es interesante, me he acordado por el tema de los Rolling Stones en Marruecos. Entonces, bueno, en el caso de las artes plásticas, estoy dando muchas, muchas pinceladas, a lo mejor un poco fragmentarias, pero bueno, en el caso, he puesto esta, esta imagen, que yo no conocía, lo reconozco, justamente fue Mustaf el-Hor, esta vez que estuve en Rabat, que me lo, que me llamó mi atención sobre, sobre ella. Y es una escultura de uno de los grandes artistas plásticos de Marruecos, que es Mohamed Meleji. Y esta escultura está en México. Esta escultura fue donada en los Juegos Olímpicos del 68, y está, por lo visto, en un corredor que se llama el Corredor de la Amistad, que no sé exactamente dónde es, pero sé que la escultura está ahí. Y entonces, bueno, me pareció una cosa bastante interesante, porque además, justamente, de este tipo de autores vamos a hablar, de artistas vamos a hablar ahora. Entonces, con esto voy a cerrar como el círculo, ¿no?, de lo que hablé al principio sobre el tema de la revista Sufl. La revista Sufl, que como os decía, es un hito en el mundo literario y artístico de Marruecos, estaba conformada, organizada, además de escritores como Lavi, como Vengeloun, etcétera, por artistas plásticos, como es el caso de Belkahia, ¿no?, de Sheba, este es Belkahia, Farid Belkahia, que está aquí, el caso de Sheba, que está por aquí, o el caso de Meleji, estas figuras que son muy de Meleji, esta de aquí, estas ondas, ¿no?, son muy Meleji, identifica muy rápido, digamos, el trabajo de Meleji, que es una de sus huellas, ¿no? Entonces, estos artistas, también, en la misma época que yo os hablo, después de la independencia, años 60, 70, etcétera, constituyeron un grupo bastante interesante, que hizo, hicieron una, una, una exposición al aire libre, en Marrakech, y esta exposición al aire libre, era para ellos como un manifiesto, un manifiesto de artistas, que se expresaban por primera vez, como ellos decían, pues fuera de la, de la, de la colonización. Entonces, aquí en el caso del arte en general, o de las artes marroquíes, hay una cuestión interesante, hay como una, hay como dos polos, por una parte, tenemos a estos artistas, y por otra parte, tenemos lo que se ha denominado, el arte naif, cuyos representantes, por excelencia, curiosamente, ahora, ahora, ahora le llaman arte espontáneo, he visto que han quitado un poco la, la palabra naif, y le llaman arte espontáneo, las dos representantes, por excelencia, pues son, Shabia Talal, hay una película que, que se hizo en Marruecos sobre su vida, y Fatima Hassan, no sé si ubicáis, los que hayáis visto alguna vez, algo sobre Marruecos, este, este tipo, porque además, es algo muy, por ejemplo, sobre todo, la, la, el estilo de Fatima Hassan, es súper copiado, y recopiado, y se vende muchísimo para, para los turistas, entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión aquí, es que, ambos se pueden entender, y se pueden, y se comprenden, ¿no?, como parte, de expresión, de una expresión artística, marroquí, pero, no están libres, digamos, también, de una polémica interna, porque, por ejemplo, en el caso, de Bilcaje, a Sheba Melej, y todo este grupo, estaban un poco, digamos, en contra de que, lo marroquí, siempre se identificara solamente con esto, ¿no? O sea, con este tipo de arte, que se llamaba en esa época, o que se llamó hace muy poco, el arte naif, que los europeos, pues, les encantaba ir a encontrar ahí, los colores primarios, y la inocencia, y la pureza, etcétera, que sea un discurso bastante folclórico, ¿no?, de marruecos. O sea, no, esto no es solo marrocos, esto también es marrocos, pero también está, también es el arte de otro grupo de pintores, no son los únicos, o sea, no son solamente Bilcaje, y el Chepameleje, hay muchísimos más, hay toda una nómina de pintores, digamos, marroquíes, después de la independencia, una generación bastante interesante, que, como os decía, también formaban parte de grupos intelectuales, pero, no solamente en marrocos, no solamente es, es el arte naif, que es importante, de hecho, ahora mismo, me parece que en el Mohamed, en el, en el, en el museo de Rabat, hay una exposición, si no me equivoco, o iba a haber, o ya se quería hacer una exposición, de este tipo de arte, que ahora llaman arte espontáneo. Entonces, como os decía, pues, por ejemplo, el, la, la, el tipo de pintura, esta naif o espontánea, es la que más, se conoce más a veces, por la gente, pues, los turistas siempre también son una forma, ¿no?, de comunicación, de llevar y traer estos marruecos, es que lo que, por ejemplo, en el caso de Sagüira, la mayoría de, de, de las pinturas, así, que se venden, digamos, a los turistas corresponden a esta imagen, ¿no?, a esta visión del arte naif o espontáneo. Bueno, y tenemos Jafir Azizi, que es una, una, una chica relativamente joven, que está, es, digamos, la nueva, ¿no?, a pintora, que se dedica a este tipo de, de expresiones. Pero bueno, o sea, aparte de eso, ¿no?, de lo que los, que os he comentado, también actualmente en Marruecos hay un montón, yo creo que es el mundo también de las artes plásticas, donde ahora se está viendo una transformación bastante interesante, hay muchísimas galerías, hay muchísimos grupos, digamos, de, de, de arte, que no solamente, además son transdisciplinarios, es el caso, por ejemplo, de TransArt, que no solamente se dedica a la pintura, sino también al teatro, a la danza, etcétera, etcétera, hasta el colectivo 212, el Ateriel de la Cruz de León, de Hassan Darcy, en Casablanca, etcétera, hay un montón, y no solamente aquí estoy mencionando algunos, pero también en, en Tanger, en, en Asila, voy a hablar ahora de, de, de Asila también, hay un montón de expresiones artísticas de todos los colores, y para todos los gustos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, institucionalmente, pues tenemos a la, a las Ville des Arts, tanto en Rabat como en Casablanca, que no solamente acogen exposiciones sobre arte puramente contemporáneo marroquí, etcétera, sino incluso hace poco hubo una, bueno, hace algunos años hubo una exposición ahí sobre Frida Kahlo y Diego Rivera, También se intenta, digamos, hacer una conexión, un nexo con otro tipo de, 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 de artes. Está el Museo de Arte Contemporáneo de, de Rabat, donde también hay una, hay una colección, digamos, permanente, pero luego también hay una colección, en la parte de abajo, hace poco estuvo la de, estuvo la de Picasso, estuvo otra de Giacometti también, estuvo otra de unas exposiciones buenísimas, buenísimas, y no solamente, es que también se suelen acompañar, por ejemplo, de, de, de charlas de coloquios en torno, pues, a la figura de Picasso, de Giacometti, o, o de quien, digamos, del, del tema, digamos, de la exposición, de la exposición temporal. Y, bueno, aparte, digamos, de estos espacios, otros, otros medios por excelencia de expresión artística en Marruecos, está el caso del Museo de Asila, no, que está presidido por el señor Benaiza, ¿no?, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, es un museo también, donde está, yo no sé si conocéis Marruecos, Asila es una ciudad, es una ciudad pequeña, pero maravillosamente colorida, ¿no?, donde esta exposición artística se vive, o sea, se vive en las paredes, se vive en los talleres, hay muchísimos talleres de pintura, muchísimos, muchísima gente, muchísimos pintores que, que viven todavía en la ciudad, en una ciudad bastante poética, por llamar de alguna manera, y bueno, hay, hay también este tipo, digamos, de, de actividades como el Museo, de, de Museo Cultural Internacional de Asila, que tiene una tradición bastante, bastante fuerte. Y bueno, aparte de eso, ya un poco para, para ir cerrando, hay otro tipo, digamos, de expresiones artísticas un poco más informales, pero formales, porque terminan institucionalizándose, por ejemplo, en el caso del graffiti, ¿no? Se han hecho alguna, algunos encuentros donde participan, de hecho, varios artistas mexicanos, suelen, suelen reunirse tanto artistas marroquíes, como artistas de otros, que se dedican al graffiti de otros países, entonces, hay una, por ejemplo, en Casablanca, Casablanca Street Art, está este, Gidar, que es bastante, que cada vez se va también haciendo como más, más, más sólido, entonces, podemos ver, esto es una calle de Rabat, donde también, digamos, se le está dando un espacio, no quiero llamar institucional, pero digamos, un poco más formalizado al tema de este tipo de arte que está proliferando bastante en Marruecos. Entonces, la última diapositiva que pongo justamente en una de las calles de Rabat, no sé, ahora que viene el Día de Muertos, si lo identificáis, esto es un artista marroquí, que puso ahí una calavera, ¿no?, como la que nosotros tenemos tradicionalmente en Día de Muertos, sirviéndose el tema roquí, ¿no? Entonces, solamente quiero terminar con esta diapositiva, digamos, de manera simbólica, un poco para, para terminar de hablar, digamos, de todo este tipo de manifestaciones, que, como os decía, están en el seno del pueblo marroquí, pero que no son manifestaciones absolutamente cerradas, sino que permiten la interacción de otras culturas, como es el caso, digamos, del street art, ¿no? Muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con, ahora que me he vuelto más historiadora, con un poco, un momento en tu cronología, que está marcado, no en tu narrativa, sino en, en los aniversarios de los festivales que tú nos muestras, porque me daba cuenta de que muchas de estas organizaciones, se establecen a finales de los años 90, o sea, si tú ves los tiempos de duración de los festivales de cine, y de mucho de lo que mencionas, que está rondando los 20 años, los 20, los 20 años, los 19, los 24, eso lo que nos refleja es un momento a finales de los años 90, en los que, mi pregunta es, algo estaba pasando en Marruecos, y quiero saber qué, qué, qué posibilita, o sea, que abre la oportunidad de que se establezcan esfuerzos que van a ser longevos, y visibles, y significativos, entonces, quería saber un poco sobre ese momento. A ver, yo, hombre, sabemos a finales de los años 90, se da un proceso en Marruecos, digamos, lo que es un proceso de reconciliación, es un proceso de reconciliación, porque, bueno, un periodo de conflicto, digamos, político, ideológico, antes de la época de Hassan II, que supongo que todo el mundo conoce, y entonces, a finales de los años 90, se crean una serie de comisiones, de comisiones de foros por la verdad, de comisiones de reconciliación, etcétera, y hay una política, ajá, hay una política de, digamos, un poco más, dentro de esa reconciliación, no solamente es una reconciliación política, sino también, o sea, dentro de lo político también está lo cultural, ¿no? Está el hecho, también, de dar a las diferentes regiones, la posibilidad de expresarse, también, de manera, digamos, de manera cultural, o sea, entonces, hay un apoyo, es verdad, hay un apoyo a las diferentes regiones, y además, a diferentes temas, como decía, pues, a lo mejor temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la mujer, con tal y cual, que puedan ayudar, y que puedan fortalecer ese diálogo, que puedan fortalecer ese diálogo que se está llevando a cabo a nivel interno, y que pueda ayudar a la propia sociedad, digamos, al propio pueblo marroquí, a superar, digamos, esa etapa, entonces, es como dar la palabra, ¿no? Dar la palabra, de una manera, digamos, cultural, no solamente los centros, digamos, culturales por excelencia, o tal, sino también las diferentes, las diferentes regiones, aquí hay festivales regados por todo, digamos, por todo el territorio, no hay exclusivamente, festivales solamente en Rabat, o en Casa Blanca, o en Tánger, o tal, ¿no? Sino que hay por los otros sitios. Muchas gracias por la presentación, me pareció interesante, de hecho, que esta cuestión, y quería preguntarte, que es quizás como que Marruecos lo que dices, ¿no? Al final está abriendo su arte a no solamente como expresiones típicas o folclóricas de la región o del país, sino un poco más como expresiones también, no sé, de otras partes del mundo, y me llama la atención la última diapositiva, en especial, pero veo que, o sea, también depende del arte quizás, ¿no? O sea, en la literatura hay como esta tendencia a justo como buscar temas más globales. Quería preguntarte si tú ves eso en todas las artes, o lo ves más específicamente, por ejemplo, en la literatura, porque en la pintura me llama la atención que haya esta división, ¿no? Entre los, el arte naif, que comentabas que son mujeres, ¿no? Las exponentes, y el arte de los, digamos, un poco más académico, que busca justo como globalizarse, ¿no? Y por otro lado, también otra pregunta sería, si tú piensas que este arte, el arte en Marruecos, tiene que ver, o tendría que ver con la política, porque hay gente que está, es una pregunta, porque yo, mi especialidad es palestina, y ahí son muy politizados, entonces generalmente todo el arte que hacen también está ligado a la política, ¿no? O a la cuestión nacional, ¿tú ves algo de eso en Marruecos? ¿Cómo lo presentan también estos artistas, no? A ver, empiezo por la segunda, porque la que entendí mejor, y ahora sobre la otra, a ver si me la vuelve a plantear un poco, a ver si te la puedo responder mejor, yo no creo que, yo te hablo de mi experiencia, a ver, yo tampoco puedo decir yo tengo la verdad sobre, yo te hablo de mi experiencia, dentro, digamos, de estos circuitos, ajá, de artistas marroquíes, ajá, nosotros estuvimos trabajando, hicimos un documental sobre arte, sobre el arte contemporáneo en Marruecos, entonces es lo que me hizo interactuar, digamos, en estos espacios, y también, bueno, tengo muchos amigos en Marruecos que son artistas plásticos, entonces suelo ir a sus exposiciones, suelo ir a, tengo muchísimos, muchísimos amigos que se dedican a eso, yo concretamente no veo una politización, habrá, como habrá, hombre, cada uno tiene sus ideas políticas, y puede, digamos, responder a eso de manera personal, pero yo, un vínculo estricto, o sea, entre el, digamos, el arte contemporáneo, este tipo de arte, habrá, habrá a lo mejor una, puede haber una polémica interna, como os decía, por ejemplo, no lo mencioné, pero hay un momento que, a lo mejor la gente que es más conservadora, puede no estar muy conforme con este tipo de arte moderno, o puede querer buscar algo muchísimo más, digamos, nacional, etcétera, etcétera, esta discusión, efectivamente, se puede dar, y puede corresponder a una tendencia política, ¿vale? Eso puede existir, no estoy diciendo que absolutamente el arte, este, siempre hay algo político, no solamente en el arte, ¿no? Sino en general en todos los espacios, entonces, lo que quiero decir, pero ya a nivel de manifestaciones, de temáticas, de tal, incluso la fotografía, o sea, hay muchas chicas jóvenes, unas generaciones marroquíes, que están haciendo mucho más fotografía, una chica, no me conocía, más afía, no me acuerdo, que también la tengo como, que también es amiga, y hace una fotografía bastante, bastante vanguardista, ajá, y yo creo que en el propio museo, si se visita el museo en Rabat, se puede ver, digamos, todo este, todo este panorama, ¿no? Desde el arte, digamos, más conservador, del arte naif, hasta el arte más moderno, y con temáticas que, desde mi punto de vista, no están siempre y absolutamente relacionadas con la política, sujetas a la política, te digo, eso no significa que gente, a lo mejor, con una tendencia política más conservadora, pues no esté de acuerdo con ciertas manifestaciones que ha pasado, ¿no? A lo mejor con ciertos temas en el cine, o con ciertos temas en la fotografía, con ciertos, siempre, hombre, hay una, estamos hablando también, digamos, en una sociedad que se está transformando, que, ¿no? Que como en todas las sociedades, pues hay un debate interno, etcétera, pero que esté estrictamente ligada al arte en ese sentido, pues no lo veo, te hablo desde mi experiencia sobre las expresiones artísticas que conozco, ¿vale? Y luego la primera. Pues sí, era un poco lo que me estás respondiendo con esta cuestión, así como que dices que la gente quizás un poco más conservadora, busca un arte más nacionalista quizás, o sea que justo es ese debate, porque, por ejemplo, a ver, en el cine te lo pongo así, ¿no? Este Cuarón, es un cineasta mexicano, pero ganó el Oscar por Gravity, que nada tiene que ver con México, ¿eh? Entonces, más o menos mi pregunta va por ahí, si la tendencia también en Marruecos, en el arte en general, o a lo mejor en una disciplina en particular, también está llevando a eso, como a tomar temáticas mucho más globales, y qué recepción tiene a lo mejor en su público, Lo que pasa, es que también a veces vemos a la sociedad marroquí quizás como una cosa muy homogénea, y hay una heterogeneidad tremenda, o sea, porque tenemos una parte, pues los artistas a lo mejor más locales, ¿no? O sea, desde geográficamente hasta generacionalmente, hasta lo que quieras, o sea, tenemos a lo mejor, por ejemplo, artistas más locales, con temáticas más concretas, con problemáticas más, a lo mejor, por ejemplo, en el norte o en el RIF, pues, se suelen tocar temas más concretos, que hablan un poco, pues, a lo mejor una problemática específica, etcétera, pero luego tenemos otra generación, por ejemplo, que conviene con una generación de jóvenes que están educados en Francia, o en Estados Unidos, y que, y que, y que, y que, pero que, no, pero que están, que son también parte, digamos, de la sociedad marroquí, que hacen otro tipo de propuestas, y que también son acogidas, o sea, no, no son expulsadas absolutamente, también son integradas, o sea, hay como todos esos, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, entonces, las temáticas también, pues, pues, de esa misma manera varían, pero no hay una, no hay un, para mí, desde mi punto de vista, no hay un monopolio, de decir, o todo el arte es así absolutamente liberal, y absolutamente toca temáticas, digamos, provocadoras, ni todo es absolutamente conservador, y esto no se puede hablar, esto no se puede tocar, yo, yo no lo veo, puede haber, algo puede generar una polémica, pero es que genera en España, o sea, en España, que es un país, digamos, que uno con unas características determinadas, y todo, incluso con una sociedad, digamos, determinada, etcétera, hay también temas, que a lo mejor, producen un, 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 un debate, digamos, moral, ético, no sé qué, sobre todo con temas que tienen que ver, por ejemplo, con la religión, etcétera, no se va creando gente, a lo mejor que, que tienen problemas con la justicia, por, por, por esto, no, etcétera, o sea, entonces, yo no veo, o sea, lo que lucho siempre es un poco por dejar de ver, a, a los países de esta manera, tono homogéneo, donde todo es conservador, todo es tradición, todo no, o sea, hay una parte tradicional muy fuerte, muy importante, como tenemos nosotros en México, pero también hay una parte, hay una modernidad también impresionante, y que muchas veces no se conoce, o sea, es más fácil reducir todo a la tradición, al arte naif, a lo conservador, a lo puramente árabe, al islam, etcétera, y no, hay una eternidad genial, y yo creo que Marruecos es un ejemplo de eso, impresionante, y por lo que te digo, o sea, hay una circulación también de generaciones, de ideas, de todo, eso es lo que yo observo, a lo mejor me equivoco, pero, no, no, como antropóloga, eso es mi, 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 mi experiencia, sí, no, no, por eso me gustó mucho tu exposición, porque creo que si nos das a conocer justo algo, que, sé, poco se conoce en Marruecos, ¿no? Sí, hombre, teniendo en cuenta que también hay un aspecto muy personal, es como te decía, o sea, intento, más que desde la teoría, yo, o sea, aunque sea, no quiero ser, digamos, centrar en mí, solamente en mi experiencia, pero, quiero que a lo mejor mi experiencia, podría servir de algo, ¿no? Lo que yo veo directamente en el terreno después de tantos años, ¿no? Eso es lo que, lo que, lo que observo, precisamente a lo mejor otra persona ve otra cosa y lo puede rebatir y, y podemos discutir sobre ello. Muchas gracias. Gracias por tu ponencia, y yo quisiera hacerte tres preguntas. La escultura no es relevante en, bueno, no se practica en Marruecos, porque en el recorrido que nos diste no, no la mencionas, entonces, bueno, me gustaría saber si no se practica. Sí. Esa es una. La otra es, de todas las artes de las que nos has hablado, ¿hay alguna que sea como relevante en Marruecos, que sea, digamos, el arte de Marruecos, que sea la más importante? Y la última pregunta es, ¿las expresiones artísticas son accesibles para la población en general o es un, un arte, pues, digamos, elitista? Gracias. Vale. No, la escultura sí que, sí que, sí que se practica, y en general las artes, o sea, no solamente la pintura, yo hablé un poco de la pintura, porque lo quería relacionar a estos pintores, estos, pero son artistas plásticas, en general, por ejemplo, me elegí que hace pintura, también hace escultura, entonces, no, sí que, sí que, sí que hay, sí que hay escultura. Solamente lo hablé de esto para relacionarlo luego con el tema de sufle, etcétera, etcétera, no me metí mucho con el tema de la escultura. Luego, ¿qué me decías? Que si había una… el arte de Marruecos, el más importante, el más relevante. Pues, pues, no lo sé, yo creo que no, no sé si, ahí todo, o sea, yo no, no, no creo que haya una cosa que prevalezca sobre, sobre, creo, que prevalezca sobre la otra. Y luego me decías que sí es un arte elitista. Hombre, a ver, hay foros, evidentemente, hay galerías, hay sitios donde, es verdad, que accede un grupo tal, un grupo, digamos, que está constituido a través de relaciones, etcétera, etcétera, pero hay escuelas que son escuelas tradicionales donde había acceso, no creo que sean escuelas delitistas como la Escuela de Arte de Tetuán, por ejemplo, ¿no? Hay escuelas, la Escuela también de Arte de Casablanca, hay, 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 hay escuelas que son tradicionalmente, digamos, marroquíes donde había el acceso a, a, a la población. Bueno, luego también, no sé, es que Marruecos es muy, muy grande, y, yo, yo, dentro del panorama que veo, vuelvo a decir lo mismo que le di, bueno, Fred, yo creo que, yo creo que hay de todo, hay espacios que sí es verdad que son espacios como más reservados o más elitistas, galerías, por ejemplo, si hablamos de las galerías de, ciertas galerías de arte o tal, pero luego hay otro, otros espacios en la, en las diferentes poblaciones donde también hay galerías un poco más modestas, pero también, también está presente, digamos, esa necesidad de, de, de expresión y talleres y tal. yo, no sé, es que, reducir a que es exclusivamente elitista, no lo, no lo haría, que hay como en todos sitios, vuelvo a lo mismo, en espacios elitistas, pues, sí, sí que, sí que, sí que los hay, pero que esté, digamos, vedado o, o imposibilitado para el resto de, de la población no lo ve, no lo, no lo, no lo veo, no sé, no sé si queréis añadir algo, o el, muchas gracias por los esfuerzos de señora Sandra, solamente quiero saber lo que quiere decir la señora exactamente, porque, porque yo también personalmente, aparte de mi trabajo diplomático, yo soy pianista, entonces, no sé usted, qué significa para usted estos espacios cerrados, usted puede explicarnos, bueno, usted que ha dicho exactamente por su pregunta, bueno, la señora ha hablado por, por ejemplo, por este festival de Mahuazin, Mahuazin, Mahuazin es un espacio, un espacio artístico, donde se encuentran, casi todos los artistas más famosos del mundo, he hablado de, Jennifer Lopez, yo personalmente, he visto el, 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 el concierto de Julio Glicias, Elton John, Shakira, ahí la entrada es gratuita, vale, la experiencia del festival cultural de Asila, que tiene ahora 40 años, desde 78, casi hasta 95, las entradas, eran casi simbólicas, se entra para ver los conciertos, con casi, un euro, un dólar, dos dólares, casi, y por eso, y también por el festival, como se llama, si hablamos de Mahuazin, hay algunos conciertos que se deben pagar, y otros que son gratuitos, eso depende, si el espacio es grande, no se paga nada, pero hay, por supuesto, hay música destinada por, la clase elite de la sociedad, es lo que me parece, gracias. Bueno, pues agradecemos a Sandra, su muy disfrutable presentación, y al representante de la Embajada de Marruecos, también su presencia y su acompañamiento, porque además ha estado en muchas de la semana, creo que ha aprovechado muy bien, nuestro esfuerzo por hablar sobre esta región, y creo que parte de lo que me parece muy interesante, de la presentación, pero también de las respuestas de Sandra, tiene que ver con esta mirada que reconoce la escala, o sea, que son estos territorios, de repente, o estados enormes, Marruecos es gigantesco, y entonces su diversidad es importantísima, o sea, es algo que de repente se nos escapa, y por otro lado, justamente esta heterogeneidad interna a las sociedades de la región, y la forma en que, en el caso que ella acaba de tratar, de la expresión artística, o el mundo de la creación estética, esa diversidad está encarnada en la producción, o sea, es parte de la gama de manifestaciones que podemos observar en estos espacios, entonces agradezco muchísimo su conferencia y su participación, y les invito a quedarse con nosotros a la siguiente conferencia magistral, que nos ofrece el doctor Azazaka, y que tiene que ver con la sociología de la memoria, en un espacio del otro lado del Mediterráneo, que es Palestina, entonces, les invitamos a pensar Marruecos y Palestina en contrapunto, el día de hoy, porque además, parte de lo que nos propone aquí Sandra, es también de lo que ha trabajado en muchas de sus intervenciones anteriores, también tiene que ver justamente con la memoria y la forma en que esa se construye, justamente a partir de visiones con diferentes anclajes, entonces, bueno, de nuevo muchas gracias, y pasamos a la conferencia siguiente. Gracias. 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 Fue profesor en esta universidad de 1998 a 2006 y cuando yo lo conocí, ya era profesor de la Universidad de Virceit en Ramallah. Antes de eso, estuvo dando clases en la Universidad de Nabelus, donde fue censurado, creo, dicen las malas lenguas, entonces, encontró en Virceit un lugar donde pudo ya expresarse más libremente, digamos, y bueno, es un investigador asociado también a otros centros de investigación, principalmente en Francia, que es donde hizo su carrera académica. Y muchas de sus investigaciones son sobre, un poco como su tesis, nacionalismo, procesos culturales, prácticas sociales y los retos políticos que presentan estas políticas culturales y la identidad, con respecto a la identidad palestina. Precisamente por eso mi pregunta a la profesora, a la doctora Rojas, porque en Palestina, que es un lugar mucho más politizado, pues creo que sí, su mismo arte muchas veces tiene estas temáticas politizadas, lo tienen de alguna manera más consciente, y también saben que el arte pues contribuye a la identidad nacional, pero también a la memoria, a la construcción de la memoria colectiva, y él está trabajando en este tipo de líneas de investigación. Ha participado también en algunos jurados de tesis, incluido el mío, en Francia. Entonces, bueno, vamos a ver si ya responde. Responde, él, este, no, es que no se puede con la videollamada. Vamos a ver. No tengo un mensaje. Voy a intentar enlazarlo también por mi teléfono. Es bueno. No tengo un mensaje. Voy a intentar enlazarlo también. No tengo un mensaje. No tengo un mensaje. Lo tengo que tejer. Lo tengo, pues, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Si la profesor? Si la profesora me permite, lo que podríamos hacer es echar a andar una conferencia en inglés. ¿Qué? 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 Okay. This is... probably the first time... that many of you... Why? No? No. 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 No, no. 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 I mean, the third keynote address for you. But maybe what I can do is I can tell you a little bit about who our guests have been and then ask those of you who have attended other talks to speak about them a little bit and otherwise ask you why you find the Arab world interesting or why you might attend other Arab weeks in the future, okay? So far we started work on Friday with two keynote addresses, one by my colleague Leila Maggi who spoke about her work in translation. She's translating the memoirs of a woman who was a very important performer but also a very important businesswoman who was very important not only in the culture of performance, but also in the business of performance. No, muchachos, yo no soy su objeto. ¿Quieren? Eso se puede también. Es que este no es parte, estamos improvisando en espera de la presencia. No, no hay que ser. Gracias por ver el video.